La edición número 22 del Festival de Papalotes será este fin de semana en Barrio Sinaí, en Pérez Celedón, a cargo del Comité Organizador de Papalotes por la Paz. Esta es una actividad muy gustada por la población y se lleva a cabo con el fin de buscar una unión familiar. Bueno, esta es la 22, ¿verdad? Recuérdese que nosotros iniciamos en 1993, pero hubo unos años que no se hizo y entonces no coincide la cantidad de años, tenemos más de los 22 años, pero sí, la edición 22 se retomó, digamos, cuando un año no se hizo, pero al siguiente sí, sigue con el mismo conteo, ya llevamos 22, la actividad es sin fines de lucro, la única finalidad de la misma es unir a la familia, el rescate de valores, la integración familiar más que todo. Quienes tienen papalote pueden llevarlo, si no, el mismo domingo 17 de marzo se tendrán a la venta. Aquí tenemos todos los años un puestecito con papalotes con un precio simbólico, es nada más para que se haga la actividad, no es lucrar con el papalote, porque si usted ve el que vamos a vender acá cuesta 2 mil colones y en el mercado anda en 3 mil y 4 mil colones, es mucha la diferencia, nosotros es nada más darle el servicio al que no lo trae, otros pues ya lo traen del comercio, no hay problema. En esta ocasión se tendrán más actividades entre viernes y sábado. Sí, este día, esta vez tenemos el viernes teatro, hay una obra de teatro acá en la plaza, y una charla cultural de Ticos de Corazón, van a impartir esa charla, el sábado tenemos cantaductores generaleños, gente de acá de nuestro pueblo que se dedica a la canción, y también vamos a tener la participación de los mismos, de la cuestión cultural. Y en la mañana, por ejemplo, del mismo sábado, vamos a tener una actividad canina, viene una gente con pitbulls, son profesionales, son de San José, y van a dar un show, van a dar una explicación sobre la raza, esto lo trae esa Provida, que es una gente que nos está ayudando, y el domingo a Provida también tiene un tope y una caminata con los perros acá, y ese tope es con un caballito de palo. El domingo a las 9 de la mañana comenzará la diversión. Y el domingo comenzamos como siempre a las 9 de la mañana con la inscripción, luego comienzan los chiquitines, tenemos parapentes, van a aterrizar acá Alex Vadilla con los parapentes, más o menos a las 11, mediodía, por ahí están cayendo los parapentes, y tenemos a una gente de Panamá que vienen a volar papalotes, y comparten también sus anécdotas o su forma de hacer las cometas, como les dicen ellos allá, ellos tienen su propio nombre, panderos y papalote y cometa, entonces ellos hacen una explicación y también vuelan los suyos. ¿Hay comidas? Sí, sí tenemos comidas y bebidas, eso, lo de las comidas y las bebidas cabe mencionar que lo realiza el comité de deportes, o sea, CODEPAS solamente hace el show de los papalotes, trae a los invitados por medio del comercio y la municipalidad que este año, como lo declaró de interés cultural, pues nos está apoyando también, nos está patrocinando. Así que este fin de semana, agéndelo de una vez y disfrute con su familia del Festival de Papalotes.